Si eres pobre todo el mundo es la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan a mes Toros dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora toros lo ven diferente, se acabaron todos sus precios Ahora tiene carro del año, ya lo ven con el signo de pezos Lo presigue el gobierno cabacho, porque no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un dinadán El recibón en este arriba, y los compra como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no teme a nada En un cobre se pasa tranquilo, por Tijuana y por la hada A los ángeles y San Francisco, y también a las de Vegas, Nevada En la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Ya que aquí no hay un panes pesco, no se permite ni un error Si es pero andas refrando al viejo, con las leyes o con el patrón A los ángeles y San Francisco, y también a las de Vegas, Nevada